Eh, quisiera primero antes de empezar a hacer una oración y poner en manos de Dios todo este compartir. Iniciemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor regálanos tu espíritu, regálanos esa gracia, ese fuego de lo alto, esa fuerza que nos mueve, esa fuerza que nos guía. Muévenos a través de este compartir de hoy, esta palabra y todo lo que vamos a hablar alrededor de este mensaje. Amén. Yo les invito, te invitamos Señor para que nos envíes toda la gracia que necesitamos. Pedimos la intercesión de nuestra Virgen, nuestra Madre María, para que ella esté con nosotros. Digamos todo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a compartir con ustedes entonces una lectura aquí del Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículo 21. San Marcos capítulo 5 versículo 21 dice Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y él le suplica con insistencia diciendo mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto pues decía si logro tocar su manto pues pues decía si logro tocar aunque sea aunque solo sea sus vestidos me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús dándose cuenta de la fuerza que había salido de él se volvió entre la gente y decía ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él mirando hacia alrededor para descubrir a la que lo había hecho Entonces la mujer viendo lo que había sucedido se acercó atemorizada y temblorosa se postró ante él y le contó toda la verdad Él le dijo hija tu fe te ha salvado Vete en paz y queda curada de tu enfermedad Palabra de Dios Vamos a meditar una reflexión con relación a esta palabra que nos presenta el evangelio Mis hermanos estamos viviendo un tiempo muy interesante Un tiempo en el que en que todo nos cambió Los horarios Las formas como trabajábamos Todo lo que estábamos haciendo De una u otra forma está siendo afectado Algunos de nosotros que nos gustaba viajar Que nos gustaba visitar a nuestras familias Que gracias a Dios tenemos la oportunidad de salir Pues ya no podemos hacerlo Ya las vacaciones se aplazaron Entonces es difícil Porque pues como que una de las formas de recreación que teníamos era viajar Pero en este momento esto está frenado Los viajes Algunos países no se puede viajar Entonces como que No podemos hacer lo que quisiéramos O sea esto nos ha cambiado completamente La forma como vivíamos Y como el estilo de vida que llevábamos antes Completamente Entonces primero el tema de los aviones El tema de los viajes El tema por ejemplo de ir a conocer De pasear Se piensa dos veces Segundo El tema social La vida social Se nos ha afectado Ya no podemos compartir con todos los amigos que compartíamos antes No podemos ir a las fiestas No podemos hacer muchas cosas que hacíamos O sea compartíamos con hermanos No me invitaban a esta reunión A esta actividad A este restaurante Íbamos con toda la tranquilidad En este momento pues no podemos disfrutar de eso Ya una fiesta, una actividad Yo lo pienso dos veces Yo le cuento que como sacerdote Estoy pues me toca limitarme mucho Sobre todo las casas que visito Y casi mejor dicho Evito Evito a toda costa Poder visitar casas Casas de familia que me invitan Y me dicen Padre que mire que si viene y nos visita Ay muchas gracias Dios los bendiga Bueno Si insisten mucho me toca decirles que no puedo Es una situación difícil O sea no podemos socializar Como socializábamos antes Y por último En la parte religiosa Bueno ya las limitaciones Que tuvimos por ejemplo Durante todo el tema De cuando estaban cerradas las iglesias No teníamos la eucaristía No podíamos hacer todo lo que Podíamos hacer antes Que ya no Pues no podíamos ir a la misa ¿A cuántos de ustedes Les hizo falta la eucaristía Durante ese tiempo en que no estuvimos Y en que las iglesias Estuvimos cerradas Dos meses Dos meses y medio En las que Pues no tuvimos ninguna actividad Cerrado completamente Algo Inédito En nuestra historia En lo que nosotros hemos vivido Entonces Pues como que esto Esto afecta bastante Ahora ya abrimos la iglesia Pero pues todas las limitaciones Los Ustedes saben que ya los Las reuniones no se pueden hacer ¿Por qué estamos haciendo esta reunión Por este medio? Pues porque No podemos reunirnos En el grupo No podemos ir a la iglesia A reunirnos O en una casa No podemos hacerlo Y es No es porque O sea No es porque no podamos Porque no conviene No conviene No conviene que Que esto suceda Me acuerdo Para la época De cuando teníamos Las iglesias cerradas Que reclamaban ¿No? Como que devuélvanos la misa Como si se la hubiéramos robado Como reclamando Pero hermanito Pues no es porque No puedo O sea De lo menos es que Celebremos la misa Ahora ¿Qué efectos trae? Lo de menos es reunirnos O sea Lo de menos es decir No reunámonos Pero ahora ¿Qué consecuencias Eso va a traer Para todos Para nuestras familias Para Para las personas Que Que amamos Y para nosotros mismos Entonces Esto es un efecto Gravísimo O sea Esto es una situación Muy seria En la parte espiritual La gente Mucha gente Ha retrocedido En su fe Ha retrocedido En el sentido De que Como dicen La expresión Ha vuelto al mundo Como que Se le ha bajado La pila La batería espiritual Y por eso Le queda fácil Como regresar Al pasado Al hombre viejo Entonces Es muy difícil La situación Que estamos viviendo Es bien complicado Y fuera Y fuera De eso Sumarle El miedo De ser Contagiados El miedo De morirse Que normalmente La gente Lo tiene El susto De que me contagie Y que pueda fallecer Pues eso es Algo que preocupa A muchas personas Y hay gente Que está De verdad Muy preocupada Con ese tema Ahora ¿Qué hacer? ¿Qué hacer Con esta Con esta realidad Y con todo Lo que estamos viviendo? ¿Qué hacer En medio de todo esto? Y por eso Les presenté A ustedes Al principio Esta lectura En donde Nos está hablando Primero De un hombre Llamado Jairo Y segundo De una mujer Que no sabemos Su nombre Pero la hemos llamado Y la palabra Lo llama La hemorroisa Por la hemorragia De sangre Que tenía La hemorroisa Pero entonces Vamos a ver Las características De estas personajes Estas personas ¿Qué detalles Tienen? Que nos puede Servir a nosotros Primero Ellos tenían Dos situaciones Desesperadas O sea Situaciones Límite Que podemos Que podemos Mencionar Dos situaciones Límite ¿Cuál es la situación Límite de Jairo? Su hija Está a punto De morir Está al punto De morir O sea Está grave Quién sabe Qué enfermedad Tendría El caso es que La niña está Malísima Y Jairo llega Desesperado O sea Señor Ayúdanos Yo quiero imaginarme La escena Dice la palabra Y me gusta Que la palabra Como que es bien Detallista En mencionar Que Que había Mucha gente Esperando a Jesús Pero mire Cómo O sea Cuál sería El grito Que dio Jairo O la La forma Como se aproximó Jairo Que llamó La atención De Jesús Cómo sería Señor Señor Lo agarró De pronto Del brazo Señor Por favor Mi hija Mi hija Está para morir Mi hija Está muy enferma O sea El hombre Desesperado Desesperado Y de una vez Jesús le puso Atención a Jairo O sea Como que de una vez Independientemente De para dónde fuera Qué plan tendría El Señor A dónde se iba a quedar O qué Qué predicación Iría a hacer El caso es que Jesús dijo No, no, no Vámonos con Vámonos rapidito Vámonos Con este Jairo Porque su hija Está muy enferma Y Entonces Van de camino Dice la palabra Que todavía La gente Lo apretujaba Quién sabe Pidiéndole cosas Quién sabe Qué Qué era lo que Estaba pasando Era una situación Bien complicada Lo que estaba pasando Cuando Sucede algo Extraordinario Imagínense Que van caminando Y el Señor Para Y dice ¿Quién me ha tocado? A mí me gusta Mucho imaginarme El rostro De Pedro En ese momento Sobre todo Pedro Ay Pedrito El Pedro Como que Ay Señor Pero todos Te apretujan O sea Todo el mundo Lo está apretando Y usted piensa Que Que alguien O sea Todos lo están Tocando No, pero el Señor El Señor Estaba El Señor Estaba pendiente De algo Que estaba pasando Y era que Alguien En otra En otra versión Dice que Fuerza salió De él Entonces Alguien lo tocó Y entonces Empiezan a darse cuenta Empiezan a voltear Empiezan a voltear Y hasta que Aparece esta mujer Dice la palabra Que ella le dio Le dio vergüenza Le dio Miedo Y simplemente Se 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 presentó Dijo Yo soy Julana He tenido Esta enfermedad Y He hecho esto Vea Otra situación Desesperante ¿Cuál era la situación Desesperante De esta mujer? Era una mujer Seguro era una mujer Casada Ha debido Tener un esposo O unos hijos Quien sabe No sabemos El caso era Que era una mujer Que tenía Posibilidades Económicas Pero tenía Esta enfermedad De este flujo De sangre De pronto Los médicos Pueden entender más Y como que nos pueden Explicar más De que se podía Tratar esta enfermedad No Un ginecólogo Tal vez nos puede decir Mire padre Esto era Esta enfermedad Y esta mujer De pronto padecía De esta hemorragia Por esto Bueno Toda la explicación Médica Para entender Esa enfermedad El caso Es que esa mujer Había gastado Muchísimo dinero Buscando la ayuda Y no la había Encontrado No la había Encontrado Los médicos Del lugar Me imagino Otras cosas Que no fueran Muy santas Pero el caso Es que No les Le ayudó En nada Dice Que la Dice la palabra Que antes Era peor Antes Cada vez Pues esa hemorragia Era peor Imaginémonos Una mujer Estas hemorragias Causan ciertas Que Una pérdida De cierta Pigmentación La mujer No tendría Mucho color Blanca Bien blanca Y de pronto Un poco más Un poco más Un poco más Flaca Diría yo Entonces Miremos esta Característica De esta persona Ahora Con esa Situación Desesperada Va Y con una Fe Ciega Va y toca El manto De Jesús Va y toca El manto ¿Qué es lo que Pasa? Que se sana Que se sana Ese día Ese día Esa mujer Le toca El manto Una pregunta O sea Preguntémonos Preguntémosle a la palabra Algunas cosas ¿Por qué ella No hizo lo que Jairo? A ver ¿Por qué no? Bueno Era mujer Era la época Era una Morragia De sangre Era una Digámoslo Era una Enfermedad Vergonzosa Porque pues Era una Situación Femenina Entonces Como que Hablar De ese Tema Pues Imagínese Si en Unos años Atrás Hablar de temas Femeninos Era complicado Imagínese En esa época Y sobre todo Hablarle a un Hombre De su Enfermedad Y pues Buscar una Ayuda De esa ¿No? Entonces Démonos cuenta La situación Que vivía Esta mujer Una situación Desesperante ¿Qué hacer? Tengo al Hombre Que me puede Sanar Pero ¿Cómo le Digo? ¿Cómo le Digo Que ore Por mí Otra Cosa Que hay que Tener en Cuenta Era que El hecho De que Ella Tuviera Ese Flujo De sangre Era una Mujer Impura Impura Significa Que si Jesús La tocaba Y oraba Por ella Y la Tocaba También Quedaba Impuro ¿Se dan Cuenta? Entonces Él no Podía O sea Ella sabía Que él No podía Tocarla Porque si La tocaba Quedaba Impuro Imaginemos La vida De esta Mujer Para esa Época Esta Situación Era Era Desesperante Mis hermanos Muy O sea Una situación Fea Porque Siempre Mantenía Impura Siempre Mantenía Impura Si tuviera Esposo Imaginemos Que tenía Esposo Pues no Podía Tener Relaciones Sexuales Con él Porque Dentro De las Reglas De Los judíos Está Que Él No se Puede Tener Relaciones Con Sí Señor Porque Está Impura Para que Se den Cuenta Entonces Ella En términos Generales Estaba Confinada A su Casa No podía Salir Porque a la Mujer Se le pedía Que en ese Tiempo De su Periodo Se quedara En su Casa Para que Cuando Si salía No Hiciera Impuro A quienes La tocaran O pues Quienes Ella Se Encontrara Entonces Para que Ustedes Se den Cuenta Que era Una Situación Difícil O sea Gravísima La que Ella Estaba Viviendo Para Nuestra Época Pues Esto Puede Ser Una Enfermedad Digámoslo Que puede Pasar Que no Es Algo Del Otro Mundo Pero Para Ella Esa Situación Era Gravísima Gravísima O sea La Confinaba A su Casa Era Una Cárcel O sea No puedo Salir No puedo Ir Y pues Era una Situación Muy Difícil Para Ella Entonces Que fue Lo que Pasó Que fue Lo que Hizo Jesús Miren La forma Como trató Jesús A esta Mujer Primero Le escuchó El problema Y Segundo Le dijo Mujer Tú puedes Irte En paz Tu fe Te ha Sanado Mis Hermanos En Medio De esta Situación Tenemos Que Activar Nuestra Fe Y Eso Es algo Que yo Les Quiero Pedir A Ustedes Activemos Todo Lo que Hemos Aprendido En Nuestra Vida Espiritual En Todas Esas Formaciones Bonitas Que Ustedes Han Recibido En El Curcillo Todo Eso Que Han Aprendido Acerca De La Iglesia Yo Les Quiero Pedir El favor De Que Tenemos Que Activar La Fe Como La Fe De Esta mujer Que Fue Capaz De Lanzarse A Que Fue Capaz De Que No Le Importó Él Era Un Oficial De La Sinagoga Pero No Le Importó Él Fue Señor Ayúdame Arrodillado Seguro Gritándole Por Favor Ayúdame No Le Importó Lanzarse Mis Hermanos Y Eso Es La Fe La Fe Se Alimenta De Muchas Formas La Fe Se Alimenta A Través De La Palabra De Dios Escuchando Leyendo La Palabra De Dios La Fe Se Alimenta En Esto Que Estamos Haciendo Ahorita Escuchando La La Prédica Escuchando Buenas Conferencias Hay Muchos Conferencistas Buenos Que Nosotros Tenemos Digámoslo Una Una Ventaja Muy Grande Y Es Que Nuestro Tiempo Tenemos Mucha Información En Prédicas En Formaciones Hay Mucho En el Internet Hay Mucha Cosa Buena Entonces Este Que Yo Pueda Estar Alimentando Alimentando Mi Fe Alimentando Mi Fe Usted Alimente Su Fe Usted Va Para Su Casa Usted Va En Su Trabajo Yo Sé Que En Estos Teléfonos Uno Puede Hacer Muchísimas Cosas Estas Cosas Como Dice Aquí Uno Tiene La Información Aquí Uno Tiene El Mundo A Sus En Sus Dedos Entonces Aplimente Este Escuchando Cosas Buenas Este Escuchando Prédicas Este Escuchando Formaciones Este Escuchando Homilías Todo Eso Está Alimentando Nuestra Fe Mis Hermanos Alimente Su Fe Alimente Su Fe Que Otra Forma Una Tercera Forma De Alimentar Nuestra Fe Dentro De Esto La Vida Sacramental Es Que nos Ayuda Mucho La Eucaristía Yo sé Que Hay Bastantes Limitaciones Pero Por Favor Alimente Su Eucaristía Por Favor Vaya A la Eucaristía Aliméntese De Jesús Eucaristía Yo Tengo Una Política Y El Que La Quiera Seguir Allá O sea Invito A Todo El Mundo A Esto Si Usted Puede Ir A La Eucaristía Diariamente Vaya Yo Invito El Que Quiera El Que Quiera Seguir La Onda Hágale El Que No Quiera O El Que No Pueda Por Circunstancias Por Circunstancias Familiares Laborales Tranquilo Hermanito Pero Si usted Puede Alimentarse De Jesús Eucaristía Diariamente Hágalo Hágalo O Puede Por Ejemplo Dos Tres Días En La Semana Hágalo Organice Un Horario Una Agenda Oiga Yo Paso Por Esta Parroquia Esa Parroquia Hay misa A las Siete Y Media A la Mañana Salgo De Ahí Me Queda Cerca Su Trabajo Excelente Yo me acuerdo Cuando estaba En la Parroquia De San Andrés Que Teníamos La Misa A las Doce Y Teníamos Personas Que Trabajaban Alrededor De La Parroquia Bastante Profesionales Gente De Oficinas Católicos Que Venían A la Misa De Doce Y Me Acuerdo Que Alguien Me Hice El Comentario Me Dice Padre No Se Alargue Tanto Porque Pues Apenas Nos Queda Para Llegar A la Misa Salir De Ahí Almorzar Comer Algún Lunch Y De Una Vez Volver Otra Vez Al Trabajo Ya Bueno Pues Tener En Cuenta Eso Para Pues No Interrumpir Su Horario Entonces Es Eso Mis Hermanos En La En Que Ustedes Puedan Ustedes Que Han Sido Parte De Un Movimiento Tan Hermoso Como Este Del Curcillo Donde Han Recibido La Formación Mire La Eucaristía Es La Experiencia Más Hermosa Yo Les Recomiendo Que Reciban Su Eucaristía Claro Los Domingos Y Ni Pensar Uno Perder La Eucaristía No Pero Si Se Puede Más Entre Semana Aprovechelo Algo Que Me Pues Como Se Dan Cuenta Aquí Estoy Grabando Como En Un Escenario Esto Lo Hemos Organizado Aquí En Mi Parroquia En Mi Casa En La Capilla De Mi Casa Aquí Con Los Muchachos Que Se Me Están Riendo Cuando Se Están Riendo Son Los Amigos Que Me Ayudan Aquí A Grabar Esto Lo Hicimos Para Para Todo Esta La Misa Digital Que Estamos Todas Todavía Realizando Que Fue Lo Que Pasó Que La Gente Que Estaba Que Estaba Viniendo La Misa Pues Se Pasaron A La Misa Digital Yo Seguí Con Esta Misa A Través De Facebook Y Por Youtube Y Lo Que Sucedió Es Que Después Que Se Abrió La Iglesia Cada Día Tengo Más Personas En La Misa Diaria Cada Vez Hay Más Antes Venían Diez Tengo Veinticinco Personas Que Vienen A La Misa Diaria Que Fue Lo Que Pasó En Ese Tiempo Que No Tuvimos Eucaristía Pues No Tuvieron Que La Gente Se Dio Cuenta De La Necesidad De La Eucaristía O sea Como Que Dice Oiga Esto Es Muy Importante Y Que Tal Que Un Día Esto Me Lo Quiten No Yo Me Voy Alimentar De Jesús Eucaristía Lo Que Yo Más Pueda Y Ya Después Miraremos Pero Pero Descubrir El Valor Del Alimento Espiritual Si Usted Es Una Persona Retirada Una Persona Que Dispone De Tiempo Usted Es Una Señora Que Gracias A Dios Su Esposo La Mantiene No Se Como Sean Su Vida Y Usted Es Un Señor Que Es Dueño De Su Empresa Una Persona Que Que Puede Disponer De Tiempo Saque El Tiempo Para Ir A La Eucaristía Aprovechen Aprovechen Mis Hermanos Y No No Me Gustan Los Los Temas Apocalípticos Y Que Un Día De Estos Van A Cerrar La Iglesia No 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 Aprovechemos Ahora Aprovechemos Mientras Tenemos Esa Oportunidad De Alimentarnos De Jesús Eucaristía Que Otra Cosa Nos Ayuda A Nosotros Yo les pregunto A ustedes Ustedes Cuánto Tiempo Le dedican A la Oración Cuánto Tiempo Le dedican A la Oración Diaria Cuánto Tiempo La Educan Y Dentro De Esto Me Gustaría Incluir La Adoración Eucarística Cuántos De Ustedes Tienen La Oportunidad De Ir A Hacer Adoración Eucarística En Las Parroquias Donde Están Funcionando Yo Sé Que Ahorita Todo Está Como Patas Hay parroquias Que Tienen 24 Horas O 12 Horas O Unos Días Usted Organicen Su Agenda Y Me Gusta Aquí En Estados Unidos Todo Tan Organizado Con Agenda Y Usted Ya Sabe Y Revisa Aquí Que Mire Que Tengo Esto Y Usted Ya Organiza Tal Día Tal Hora Voy A Estar Una Hora Con Jesús Eucaristía Y El Diario Mis Hermanos Si Usted Puede Por Ejemplo A Mí Me Gusta Yo Siempre Hago Mis Oraciones A Veces En El Carro Viajando Hoy Hay en Día Muchas Facilidades Hacer El Santo Rosario La Liturgia De Las Horas También Está En Youtube Está También Muchas Oraciones Tradicionales En La Iglesia Muy Bonitas Entonces Mis Hermanos Si Ustedes Pueden Aprovechar Ese Tiempo Vea Todos Esos Espacios Pueden Ser Espacios De Oración Sobre Todo Aquí En Estados Unidos Que Uno Gasta Tanto Tiempo En El Carro Aprovechen Ese Tiempo Que Están Ahí Aprovechen Para Estar En Ambiente Espiritual Alimente Su Fe Usted Siempre Está En Ese Proceso De Estar Alimentando Su Fe La Oración Personal Siempre La Oración Personal Ahora La Oración Comunitaria Estos Espacios Que Tenemos Poder Compartir Nosotros Estos Espacios Con La Comunidad Así Sea Por Internet Así Sea Por Zoom Por Timo Por Cualquiera De Estas Plataformas Pero Son Oraciones Valiosísimas Y Les Quiero Pedir El Favor No Dejen De Conectarse Con Su Grupo No Dejen O sea No Se Salga Yo Le doy A mi Gente Siempre El Mismo Ejemplo El Ejemplo Es Este Los Lobos Cuando Atacan Un Venado Por Ejemplo Una Manada De Venados Así Se Pasaron Corriendo Unos Venados Y Detrás Unos Lobos Que Van A Hacer Los Lobos Los Lobos Primero Van A Esperar Cansarlos Si Vamos A ver Cual De Todo Se Rezaga Y Cuando Ya Se Rezaga Cuando Ya Lograron Sacar A Uno Solo Le Caen Encima Y Se Lo Comen Se Lo Venado Más Fuerte Puede Ser El Más Grande Pero Si Está Solo Se Fregó Ese Día Se Lo Comieron Ese Día Hubo Ahí Se Comieron El Macho Alfa Porque Se Dejó Sacar De La Manada Lo Mismo Pasa Espiritualmente Mis Hermanos Si Nosotros En Medio De Esta Situación No Que Ya No Me Reúno No Que Yo Ya No Sigo Que Yo Ya No Voy A La Iglesia No Que Ya No De Se Cuenta Cuanta Gente Está Cayendo En Depresión Cuanta Gente Está Cayendo En Negativismo Cuanta Gente Está Con Una Actitud De Verdad Mal 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 Están Mal Pero Porque Se Están Dejando Dominar Por Esos Sentimientos Y Por Esa Dígamoslo Como Por Esa Pesadez Espiritual Usted No Se Deje Dominar Por Eso Miren No Pierda Tanto Tiempo Viendo Televisión No Pierda Tanto Tiempo Por Favor Aliméntese Espiritualmente Este Es un Tiempo Especial Porque Es que En Este Tiempo Ya No Está La Parte Social Ya No Está La Parte Religiosa Digámoslo Intensa Que Teníamos Antes De Grupos De Actividades Yo No Sé Si Ustedes Han Podido Hacer Más Cursillos Cierto Que No Se Ha Pudido Este Año O El Otro Año Quién Sabe Cuándo Se Dan Cuenta No Tenemos Eso Es que Tenemos Que Hacer Tenemos Que Aprovechar Lo Que Si Tenemos Que Tenemos Eucaristía Oración Tenemos Grupo Tenemos Comunidad Virtual Aunque Sea Por Ahí Pero Entonces No Se Quede No Se Rezague No Se Salga De La Manada Porque Si Se Sale De La Manada Los Lobos Están Listos El Diablo Está Listo Para Caerle Y Sacarlo Y Sacarlo Venga Para Pégese De Acá Aquí Está La Pornografía Aquí Está Esto Cuidado Con Eso Mis Hermanos Aliméntese Usted Diariamente De la Eucaristía Alimente Llénese De Fe Para Creer Que Dios Va A Ser Maravillas En Medio De Esta Circunstancia Mire El Coronavirus Sabe Que Es El Coronavirus Es Una Oportunidad Que Tenemos Yo No Les Voy A Dar Aquí Explicaciones De Teorías De Conspiración Y Echarle La Culpa A Tal Grupo O A Tal Persona Bueno Nada De Eso El Coronavirus Es Una Gran Oportunidad Que Nosotros Tenemos Para Crecer Espiritualmente Es Una Magnífica Oportunidad Porque Nos Han Quitado Cosas Nos Han Quitado Cosas Ya No Podemos Viajar Ya No Podemos Socializar Ya No Podemos Hacer Esto No Podemos Listo Pero Que Podemos Hacer Otras Cosas Y En Esas Otras Cosas Que Si Se Pueden Hacer Aprovechela Usted Para Hacer Cosas Positivas Y Cosas Que Van Alimentar Su Fe Que Lo Que Está Haciendo Mucha Gente Gente Que Se Está Viendo Casi Todas Las Series De Netflix Hay Gente Que Está Haciendo Eso Hay Gente Que Se Pasan Horas En El Internet Viendo Videos A ver Qué Más En Qué Más Está Gastando En Qué Más Está Perdiendo La Gente En Otras Cosas En Otras Cosas Perdiendo El Tiempo Aprovechemos Miren Que Usted Después Del Coronavirus Diga Oiga Yo En El Coronavirus En Esa Época De La Pandemia Sabe Que Eso Fue Muy Bueno Fue Una Experiencia Buena Yo Me Leí Unos Libros Que Tenía Pendiente Tuve La Oportunidad De Construir Algo Que Había Dejado Guardado Por Años Y Ya Lo Pude Hacer Entonces Esta Es Una Oportunidad Mis Hermanos Por Favor Aprovechela Y Sobre Todo Aprovechela Espiritualmente Hablando Aprovechela Ya Puede Usted A ver Por Qué Le Insistía Tanto Con La Eucaristía Porque La Tenemos Gracias A Dios Está O sea Yo No sé En qué Parroquia Todavía Sigue Cerrada Pero Entiendo Que Casi Todas Las Parroquias Está Abierto Tenemos El Tiempo Tenemos Esa Oportunidad Entonces Por Qué No Aprovecharla Mi Hermano Porque Usted En lugar De Perder El Tiempo En Otras Cosas Saque El Tiempo Que Esta Sea Una Oportunidad Que Usted Se Va A Dar Para Crecer Espiritualmente Esto Es Un Regalo Que Usted Se Va Dar Algo Que Usted Había Esperado Por Tiempo Ay Que Antes No Tenía Tanto Tiempo Que No Tan Ocupado Que Tantas Cosas Para Hacer Que Miren Esto Que Fue Lo Que Hizo Nos Bajó La Velocidad Que Traíamos Nos Bajó La Velocidad Que Traíamos Y Ya Nos Aterrizó A Nuestra Realidad Ya Nos Aterrizó Y Nos Puso Como Tranquilitos Y Como Bueno Y Que Vamos A Hacer Entonces Ahorita Que Lo Que Usted Tiene Que Hacer Poner En Manos De Dios Todo Esto Orar Y Aprovechar Crecer En La Fe Si Hay Un Curso De Biblia Que Estaba Pendiente Por Hacer Hágalo Que Que Hay Que Hay Una Serie De Estas Conferencias Buenísimas Del Padre Julano Que Que Muy Buenísimas Hágalo Mis Hermanos Hágalo A mí Me Gusta Sentarme A Escuchar El Padre Tal El Padre Tal Yo Les Sigo Las O sea Siempre Estoy En Ese Proceso De Formación Siempre Estoy Aprovechando Esta Formación Este Sacerdote Mire Que Esta Opinión Mire Que Este Libro Vamos Vamos Leyendo Vamos Aprovechando Vamos Formándonos Vamos Creciendo Nosotros En La Fe Vamos Vamos Aprovechando Este Tiempo Que Tenemos Entonces Que Es El Coronavirus El Coronavirus Es Una Oportunidad Que Dios Le Ha Dado A Usted Para Ser Santo Que Fue Lo Que Dijo El Padre El Coronavirus Es Una Oportunidad Que Dios Nos Ha Dado A Usted Y A Mí Para Ser Santos Dependerá Si Usted La Aprovecha Y Dependerá Si Yo La Aprovecho Si Me Quedo Simplemente Pues Ya Pasó Mire Que Ya Encontraron La Vacuna Vemos A Lo Mimo Esto Dentro De Un Tiempo Démosle Yo No Sé Cuánto Eso Nadie Pronostica Cuánto Se Va Demorar Pero El Tiempo Nos Va A Decir Y Cuando Ya Todo Esto Vuelva A La Normalidad Usted Va A Aproveché Al Máximo O No Aproveché Esto Que Que Señor Nos Ha Bueno Mis Hermanos Pues Vamos Aprovechar Este Momentico Para Orar A ver Ahí Donde Stalin Lo Invito Para Que Vamos A Orar Ahí Donde Está Cierre Sus Ojos Póngase En Disposición De Oración Si Quiere Estar De Pie Si Quiere Estar Sentado Como Usted Quiera Pero Póngase En Disposición De Oración Y Ahí En Esta Presencia De Dios Vamos A Orar Y Hoy Te Regalamos Señor Y Te Pedimos Que Nos Acompañes En Este Camino En Esta Experiencia De Coronavirus En Esta Experiencia Que Estamos Pasando En Este Momento Yo Le Invito Para Que Usted Le Entregue Al Señor Todos Los Miedos Que Pueda Tener A Ver Que Miedo Se Está Teniendo En Este Momento Usted Que Miedo Tiene En Este Momento Señor Tengo Miedo Con Mi Empresa Tengo Tiempo Tengo Miedo Con Mi Familia Tengo Miedo De Enfermarme Tengo Miedo De Morirme Entré Eselo A Jesús Yo Le Digo Entré Que Le A Jesús Todo Ese Miedo Y Usted Dígale A Jesús Señor Aquí Estoy Ayúdame Ayúdame A ser Santo Ayúdame A Descubrir Que Detrás De Toda Esta Experiencia De Toda Esta Situación Que No Entendemos Hay De Amor Sabe Dios Nos Ama Tanto Que Permite Estas Situaciones Si Permitió Que Su Hijo Muriera En La Cruz Por Amor Que No Puede Permitir Que Nos Suceda A Nosotros Por Amor Porque Nos Ama Tanto Que Sabe Que Necesitamos Que Sabe Que Cuál Es La Fórmula Mire Toda Esta Experiencia Como Una Experiencia De Amor Y Enfréntela Como Una Experiencia De Amor Mírela Como Una Oportunidad Con Todos Los Miedos Que Pueda Tener Dígale Señor Ayúdame Señor Dame La Gracias Señor Hoy Quiero Entregarme Señor Hoy Quiero Darte Lo Mejor De Mi Vida Señor Hoy Quiero Que Tú Hagas La Obra Que Tú Me Levantes Tú Me Restaures Ayúdame Señor Gracias Porque Siempre Estás Ahí Bendiciéndonos Acompañándonos Guiándonos Levantándonos Cuando yo me he sentido solo Señor He estado ahí Señor te entregamos toda esta situación Esta situación que a veces Nos tumba A veces Nos da depresión Nos da tristeza Esta Nos toca ser líderes En medio de una comunidad En medio de una familia Y cuánto nos cuesta Y yo le invito para que ahí donde usted está Usted le diga a Jesús Jesús te necesito Te necesito de mi vida Te necesito de mi familia Por favor ven a levantarnos Ven a levantarme Si me siento cansado Ven a levantar esta comunidad Señor Te necesitamos El cursillo de cristiandad Te necesita Señor Te necesito Señor En medio del cansancio En medio de la tristeza En medio de todo lo que estoy viviendo Yo te necesito Señor Levántanos Ayúdame Levanta mis manos Porque me siento cansado Jesús Me siento triste Entréguese hermano Hermano entréguese No le de miedo No le de miedo No se frene Que por la música Que por Por el estilo de oración No se frene por eso Aquí lo que necesitamos Es que usted abra su corazón Y entregue a Jesús Todo lo que está pasando En este momento Eso es lo importante Por el otro No le ponga atención No se deje robar Este regalo Entréguene Te entrego Jesús Te necesito 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 En mi trabajo Por favor Dígaselo hoy Dígaselo Dígaselo Te necesito Porque si tú no me das la fuerza Si tú no me levantas No lo voy a hacer No me voy a lograrlo Señor Te necesito Jesús te necesito Dios gracias Señor aquí estoy Señor para que tú sigas haciendo esa obra estoy sediento de ese amor yo te necesito Señor yo te necesito porque se me acaban las fuerzas para guiar a este pueblo yo te necesito dígale en esta noche dígale hermanito dígale desde su corazón te necesito Dios te necesito Dios te necesito con toda tu gracia con toda tu fuerza te necesito para que me ayudes me ayudes a ser fiel te necesito amado Jesús vamos se está soltando suéltese suéltese en los brazos de papá suéltese tranquilo suéltese todavía hay personas con miedo usted no le dé miedo hermano vamos Dios necesita gente arriesgada ve esta mujer no le dio pena tocarle el manto a Jesús y a usted le da pena levantar una oración dígale te necesito Jesús yo te necesito Jairo no le dio pena pedirle favor a Jesús Jairo se arriesgó era el jefe de la sinagoga el oficial el grande el dueño el maestro del lugar pero no le importó no le importó esta mujer no le importó que dijeran de ella no le importó se lanzó necesitamos gente que se lance en el amor de Dios se lance a creer en las maravillas de Dios se lance a creer que Dios tiene un proyecto de amor en medio de sus circunstancias Dios está haciendo una obra especial mi hermano mi hermana gracias vamos a darle gracias a Dios por este regalo de amor que hemos recibido en esta noche por tantas bendiciones y porque Dios está haciendo una obra nueva en nosotros hay un plan nuevo de amor gracias 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 por tantas bendiciones gracias por estar aquí con nosotros gracias por acompañarnos gracias por guiarnos bueno mis hermanos pues ahí les dejo la inquietud oren 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 sean eucarísticos vayan a adorar a Jesús eucaristía fórmese y sigan adelante porque Dios tiene planes hermosos para ustedes y les dejo este esta 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 ñapa la ñapa en Colombia es como el extra que a uno le dan en cada país le llaman diferente les dejo esta ñapa ustedes prepárense en este tiempo porque cuando pase todo esto les va a faltar lugares para tanta gente que les va a llegar prepárense o sea prepárense ustedes como grupo como comunidad prepárense fórmense alimentense como que estén con esos músculos espirituales muy bien fortalecidos porque de aquí para adelante el trabajo que les viene es grande y hay muchas cosas buenas y hay muchas bendiciones acuérdese las mies es mucha y los obreros son pocos mis hermanos Dios los bendiga que tengan muy buena noche y que los acompañe siempre el Padre Hijo Espíritu Santo amén Dios los bendiga que los bendiga que los bendiga que los bendiga